Usualmente cuando se piensa en la familia real se visualiza su vida actual, sus responsabilidades reales, vestimenta elegante, caridades y demás. Por supuesto esto aplica para todas las familias reales, pero debemos recordar que la princesa Leticia fue la primera mujer común en convertirse en reina, dejando su trabajo anterior. La reina tiene una exitosa carrera en periodismo en España, te contamos todo al respecto. La reina Leticia es hija de un periodista y una enfermera, según New York Daily News. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo un título en periodismo. Posteriormente consiguió una maestría en periodismo audiovisual del Instituto para Estudios en Periodismo Audiovisual. Finalmente estudió un doctorado en México, donde colaboró con el noticiero Siglo XXI. Al regresar a España, trabajó para ABC, Bloomberg TV y EFE. En el 2017, la reina habló sobre su pasado cuando tuve la oportunidad de visitar la biblioteca de ABC, con noticias desde hace 114 años. Su carrera sobresalió cuando se unió a CNN como reportera. Esto le abrió las puertas para la Universidad de Televisión Española, donde hizo reportajes fuertes como elecciones presidenciales de Estados Unidos y el ataque del 911. Después formó parte del telediario matinal, donde hizo reportajes especiales e internacionales sobre eventos actuales. Finalmente, fue parte del telediario segunda edición, en la cual fue presentadora de noticias. La Asociación de Prensa de Madrid le otorgó el premio Larra por ser la periodista más sobresaliente por debajo de los 30 años de edad. Se comprometió con Felipe, el príncipe de Asturias, en el 2003, para la primera mujer plebeya de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!